Acércate este fin de semana a Toyota de Glendora para la superventa. Tenemos una gran variedad de autos nuevos Toyota que tienen que salir ya. Aprovecha rebajas y descuentos de cientos de dólares. Además, Toyota de Glendora cuenta con tus autos favoritos CYON. Ven y llévate el tuyo ahora mismo. Toyota de Glendora, donde se juntan las autopistas 210 y 57. Llama ahora mismo para más informes al 1-800-778-0271. Toyota de Glendora. Amigos, y las especiales llegaron a Toyota de Glendora. ¿Qué les parecería a ustedes manejar un auto como este? 2007 Toyota Avalon, completamente equipado. Con un dólar de enganche más su taxi y su licencia, únicamente 228 al mes. Así es que, ¿qué espera? Marque ese número que está en pantalla o venga a visitarnos. Recuerden, estamos donde se unen las autopistas 210 y 57 en la verde ciudad de Glendora. 2007 Toyota Avalon, por únicamente 228 al mes. Y siguen las especiales en Toyota de Glendora. Un Chevy del año 2001, completamente equipado, Z71, por únicamente 190 dolaritos al mes. ¿Qué espera? Marque ese número que está en pantalla o venga a visitarnos a la ciudad de Glendora. Recuerde, Chevy Z71, únicamente 190 dolaritos al mes. Y seguimos echando la casa por la ventana en Toyota de Glendora. Para toda la familia, esta preciosa Toyota Sequoia, por únicamente 190 dolaritos al mes. ¿Qué espera? Marque ese número que está en su pantalla o venga a visitarnos. Bien facilito de llegar y bien facilito de comprar. Recuerden, aquí en Toyota de Glendora, lo único que necesitan para comprar un auto es tener trabajo, licencia y un dólar para el enganche. Marque ese número que está en pantalla y llévese esta 2004 Toyota Sequoia para toda la familia por únicamente 190 dolaritos al mes. Ok, amigos, mire, les habla Israel Mesa, gerente de ventas y financiamiento de aquí de Toyota de Glendora. Les quiero decir que aquí en Toyota de Glendora tenemos más de 64 bancos precisamente para poder ayudarle a toda nuestra comunidad. A personas que tienen problemas de crédito, bancarrotas, reposiciones, cualquiera que sea su situación. Crediticia, véngase a Toyota de Glendora porque aquí sí le podemos ayudar. Lo hemos hecho por los últimos 14 años estamos trabajando en esta compañía en Toyota de Glendora. Queremos seguirnos trabajando aquí, queremos seguir ayudando a nuestra comunidad otros 14 años, pero para eso necesitamos su apoyo. Así es que si usted quiere estrenar un auto este fin de semana, llame al número que está en pantalla y denos la oportunidad de ayudarle. Acércate este fin de semana a Toyota de Glendora para la superventa. Tenemos una gran variedad de autos nuevos Toyota que tienen que salir ya. Aprovecha rebajas y descuentos de cientos de dólares. Además, Toyota de Glendora cuenta con tus autos favoritos Cion. Ven y llévate el tuyo ahora mismo. Toyota de Glendora, donde se juntan las autopistas 210 y 57. Llama ahora mismo para más informes al 1-800-778-0271. Toyota de Glendora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Chávez, mi esposa Leticia Chávez. Estamos aquí en Toyota de Glendora. Venimos a comprar un carro. Queríamos un Camry, pero sí nos decidimos por agarrar un Toyota Corolla que nos ofreció un muy buen financiamiento. Anteriormente yo había escuchado al señor Israel Mesa anunciando las ofertas que da, los beneficios. Y que él prometía que de aquí uno se iba con carro, no salía uno caminando. Habíamos tratado en otros dealers y nunca pudieron ayudarnos como nosotros queríamos. Y la verdad, podemos recomendar Toyota de Glendora. Es muy bueno. Y saben que aquí en Toyota de Glendora no únicamente economizan dinero en pagos, también en gasolina. Porque aquí tenemos esta Highlander Toyota Híbrida que le da hasta 50 millas por galón. Así es que, ¿quiere algo familiar, económico en gasolina y en pagos? La solución está aquí en Toyota de Glendora. 2006 Toyota Highlander Híbrida por únicamente 208 dolaritos al mes. Así es que, marque ese número que está en pantalla o venga a vernos. Estamos donde se unen las autopistas 210 y 57 en la linda y verde ciudad de Glendora. Y las especiales no se acaban aquí en Toyota de Glendora. Miren nomás qué chulada. Únicamente 188 dólares al mes por un Nissan Murano del año 2003. Precisamente aquí en Toyota de Glendora únicamente puede pasar esto. Recuerden bien, únicamente 188 dólares al mes por un 2003 Nissan Murano completamente equipado. Aquí en Toyota de Glendora lo único que necesita para comprar un auto es tener trabajo, licencia y un dólar para el enganche. ¿Y qué le parecería manejar un auto como este Toyota Camry 9cito del año 2013 por únicamente 189 dolaritos al mes? Eso únicamente pasa aquí en Toyota de Glendora. ¿Y qué creen? Que aquí en Toyota de Glendora también contamos con el departamento de Sion. Y aquí tenemos al señor Ernesto Villalbazo, gerente del departamento de Sion. ¿Qué nos puedes decir Ernesto acerca del Sion? Mira, tenemos el Sion XB, el XD, el Sion TC, el nuevo Sion FRS y el IQ. Vengan a verme, se pueden ver un 2013.9 Sion IQ por 99 dólares al mes. ¿Qué más quieren? Acércate este fin de semana a Toyota de Glendora para la superventa. Tenemos una gran variedad de autos nuevos Toyota que tienen que salir ya. Aprovecha rebajas y descuentos de cientos de dólares. Además, Toyota de Glendora cuenta con tus autos favoritos Sion. Ven y llévate el tuyo ahora mismo. Toyota de Glendora, donde se juntan las autopistas 210 y 57. Llama ahora mismo para más informes al 1-800-778-0271. Toyota de Glendora. Y en lo que al departamento de servicios se refiere, no se tiene que preocupar, pero por nada. Porque aquí en este departamento tenemos nuestros mecánicos técnicos completamente certificados por la compañía Toyota. Y tenemos este casi nuevecito Kia del año 2012 por únicamente 232 dólares al mes. ¿Qué espera? Marque el número que está en pantalla de Toyota de Glendora porque aquí le vamos a decir que sí se puede. Le hacemos su preaprobación por teléfono sin compromiso y completamente gratis. Eso únicamente pasa aquí en Toyota de Glendora. 2012 Kia por únicamente 232 dólares al mes. Y seguimos echando la casa por la ventana aquí en Toyota de Glendora. 2005 Toyota 4Runner edición limitada por únicamente 218 dólares al mes. ¿Qué espera? Por algo decimos que Toyota de Glendora es su solución para cualquier problema de transportación. Marque ese número que está en su pantalla o venga a visitarnos. Donde se unen las autopistas 210 y 57 en la ciudad de Glendora. Y ahora aquí en Toyota de Glendora tenemos una súper especial. Toyota Corolla 9cito por únicamente 179 al mes. ¿Qué espera? Marque ese número que está en su pantalla o venga a visitarnos. Estamos donde se unen las autopistas 210 y 57 en la linda y verde ciudad de Glendora. Amigos, ¿ya vieron la cantidad de autos y especiales que tenemos aquí en nuestra agencia? Pues ahora déjenme decirles algo. Nosotros aquí en el departamento de financiamiento tenemos muchísimos bancos. Tenemos Capital One, tenemos Wells Fargo, tenemos Chase. Tenemos muchísimos bancos para poder ayudarle a usted. Así es que si usted quiere un trato justo, honesto y amable, llame a Toyota de Glendora. Porque por algo decimos que Toyota de Glendora es su solución. Acércate este fin de semana a Toyota de Glendora para la superventa. Tenemos una gran variedad de autos nuevos Toyota que tienen que salir ya. Aprovecha rebajas y descuentos de cientos de dólares. Además, Toyota de Glendora cuenta con tus autos favoritos, Sion. Ven y llévate el tuyo ahora mismo. Toyota de Glendora, donde se juntan las autopistas 210 y 57. Llama ahora mismo para más informes al 1-800-778-0271. Toyota de Glendora. Amigos, y las especiales llegaron a Toyota de Glendora. ¿Qué les parecería a ustedes manejar un auto como este? 2007 Toyota Avalon, completamente equipado. Con un dólar de enganche más su taxi y su licencia, únicamente 228 al mes. Así es que, ¿qué espera? Marque ese número que está en pantalla o venga a visitarnos. Recuerden, estamos donde se unen las autopistas 210 y 57 en la verde ciudad de Glendora. 2007 Toyota Avalon, por únicamente 228 al mes. Y siguen las especiales en Toyota de Glendora. Un Chevy del año 2001, completamente equipado. Z71, por únicamente 190 dolaritos al mes. ¿Qué espera? Marque ese número que está en pantalla o venga a visitarnos a la ciudad de Glendora. Recuerde, Chevy Z71, únicamente 190 dolaritos al mes. Y seguimos echando la casa por la ventana en Toyota de Glendora. Para toda la familia, esta preciosa Toyota Sequoia, por únicamente 190 dolaritos al mes. ¿Qué espera? Marque ese número que está en su pantalla. O venga a visitarnos, bien facilito de llegar y bien facilito de comprar. Recuerden, aquí en Toyota de Glendora, lo único que necesitan para comprar un auto es tener trabajo, licencia y un dólar para el enganche. Marque ese número que está en pantalla y llévese esta 2004 Toyota Sequoia. Para toda la familia, por únicamente 190 dolaritos al mes. Ok amigos, mire, les habla Israel Mesa, gerente de ventas y financiamiento de aquí de Toyota de Glendora. Les quiero decir que aquí en Toyota de Glendora, tenemos más de 64 bancos precisamente para poder ayudarle a toda nuestra comunidad. A personas que tienen problemas de crédito, bancarrotas, reposiciones, cualquiera que sea su situación. Crediticia, véngase a Toyota de Glendora, porque aquí sí le podemos ayudar. Lo hemos hecho por los últimos 14 años. Estamos trabajando en esta compañía. En Toyota de Glendora, queremos seguirnos trabajando aquí, queremos seguir ayudando a nuestra comunidad otros 14 años, pero para eso necesitamos su apoyo. Así es que si usted quiere estrenar un auto este fin de semana, llame al número que está en pantalla y denos la oportunidad de ayudarle. Acércate este fin de semana a Toyota de Glendora para la superventa. Tenemos una gran variedad de autos nuevos Toyota que tienen que salir ya. Aprovecha rebajas y descuentos de cientos de dólares. Además, Toyota de Glendora cuenta con tus autos favoritos Scion. Ven y llévate el tuyo ahora mismo. Toyota de Glendora, donde se juntan las autopistas 210 y 57. Llama ahora mismo para más informes al 1-800-778-0271 Toyota de Glendora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Chávez, mi esposa Leticia Chávez. Estamos aquí en Toyota de Glendora. Venimos a comprar un carro. Queríamos un Camry, pero sí nos decidimos por agarrar un Toyota Corolla que nos ofreció un muy buen financiamiento. Anteriormente yo había escuchado al señor Israel Mesa anunciando las ofertas que da, los beneficios, y que él prometía que de aquí uno se iba con carro, no salía uno caminando. Habíamos tratado en otros dealers y nunca pudieron ayudarnos como nosotros queríamos. Y la verdad, podemos recomendar Toyota de Glendora. Es muy bueno. Y saben que aquí en Toyota de Glendora no únicamente economizan dinero en pagos, también en gasolina, porque aquí tenemos esta Highlander Toyota híbrida que le da hasta 50 millas por galón. Así es que, ¿quiere algo familiar, económico en gasolina y en pagos? La solución está aquí en Toyota de Glendora 2006 Toyota Highlander híbrida por únicamente 208 dolaritos al mes. Así es que, marque ese número que está en pantalla o venga a vernos. Estamos donde se unen las autopistas 210 y 57 en la linda y verde ciudad de Glendora. Y las especiales no se acaban aquí en Toyota de Glendora. Miren nomás qué chulada. Únicamente 188 dólares al mes por un Nissan Murano del año 2003. Precisamente aquí en Toyota de Glendora únicamente puede pasar esto. Recuerden bien, únicamente 188 dólares al mes por un 2003 Nissan Murano completamente equipado aquí en Toyota de Glendora. Lo único que necesita para comprar un auto es tener trabajo, licencia y un dólar para el enganche. ¿Y qué le parecería manejar un auto como este Toyota Camry 9cito del año 2013 por únicamente 189 dolaritos al mes? Eso únicamente pasa aquí en Toyota de Glendora. ¿Y qué creen? Que aquí en Toyota de Glendora también contamos con el departamento de Sion. Y aquí tenemos al señor Ernesto Villalbazo, gerente del departamento de Sion. ¿Qué nos puedes decir, Ernesto, acerca del Sion? Mira, tenemos el Sion XB, el XD, el Sion TC, el nuevo Sion FRS y el IQ. Vengan a verme, se puede ver un 2013.9 Sion IQ por 99 dólares al mes. ¿Qué más quieren? Acércate este fin de semana a Toyota de Glendora para la superventa. Tenemos una gran variedad de autos nuevos Toyota que tienen que salir ya. Aprovecha rebajas y descuentos de cientos de dólares. Además, Toyota de Glendora cuenta con tus autos favoritos Sion. Ven y llévate el tuyo ahora mismo. Toyota de Glendora, donde se juntan las autopistas 210 y 57. Llama ahora mismo para más informes al 1-800-778-0271. Toyota de Glendora. Y en lo que al departamento de servicios se refiere, no se tiene que preocupar, pero por nada. Porque aquí en este departamento tenemos nuestros mecánicos técnicos completamente certificados por la compañía Toyota. Y tenemos este casi nuevecito Kia del año 2012 por únicamente 232 dólares al mes. ¿Qué espera? Marque el número que está en pantalla de Toyota de Glendora porque aquí le vamos a decir que sí se puede. Le hacemos su preaprobación por teléfono sin compromiso y completamente gratis. Eso únicamente pasa aquí en Toyota de Glendora 2012 Kia por únicamente 232 dólares al mes. Y seguimos echando la casa por la ventana aquí en Toyota de Glendora 2005 Toyota 4Runner edición limitada por únicamente 218 dólares al mes. ¿Qué espera? Por algo decimos que Toyota de Glendora es su solución para cualquier problema de transportación. Marque ese número que está en su pantalla o venga a visitarnos. Donde se unen las autopistas 210 y 57 en la ciudad de Glendora. Y ahora aquí en Toyota de Glendora tenemos una súper especial Toyota Corolla 9cito por únicamente 179 al mes. ¿Qué espera? Marque ese número que está en su pantalla o venga a visitarnos. Estamos donde se unen las autopistas 210 y 57 en la linda y verde ciudad de Glendora. Amigos, ¿ya vieron la cantidad de autos y especiales que tenemos aquí en nuestra agencia? Pues ahora déjenme decirles algo. Nosotros aquí en el departamento de financiamiento tenemos muchísimos bancos. Tenemos Capital One, tenemos Wells Fargo, tenemos Chase. Tenemos muchísimos bancos para poder ayudarle a usted. Así es que si usted quiere un trato justo, honesto y amable, llame a Toyota de Glendora. Porque por algo decimos que Toyota de Glendora es su solución. Acércate este fin de semana a Toyota de Glendora para la superventa. Tenemos una gran variedad de autos nuevos Toyota que tienen que salir ya. Aprovecha rebajas y descuentos de cientos de dólares. Además, Toyota de Glendora cuenta con tus autos favoritos Sion. Ven y llévate el tuyo ahora mismo. Toyota de Glendora, donde se juntan las autopistas 210 y 57. Llama ahora mismo para más informes al 1-800-778-0271. Toyota de Glendora. Amigos, y las especiales llegaron a Toyota de Glendora. ¿Quién les parecería a ustedes manejar un auto como este? 2007 Toyota Avalon, completamente equipado. Con un dólar de enganche más sus taxis o licencia, únicamente 228 al mes. Así es que, ¿qué espera? Marque ese número que está en pantalla o venga a visitarnos. Recuerden, estamos donde se unen las autopistas 210 y 57 en la verde ciudad de Glendora. 2007 Toyota Avalon, por únicamente 228 al mes. Y siguen las especiales en Toyota de Glendora. Un Chevy del año 2001, completamente equipado. Toyota Z71, por únicamente 190 dolaritos al mes. ¿Qué espera? Marque ese número que está en pantalla o venga a visitarnos a la ciudad de Glendora. Recuerde, Chevy Z71, únicamente 190 dolaritos al mes. Y seguimos echando la casa por la ventana en Toyota de Glendora. Para toda la familia, esta preciosa Toyota Sequoia, por únicamente 190 dolaritos al mes. ¿Qué espera? Marque ese número que está en su pantalla. O venga a visitarnos, bien facilito de llegar y bien facilito de comprar. Recuerden, aquí en Toyota de Glendora, lo único que necesitan para comprar un auto es tener trabajo, licencia y un dólar para el enganche. Marque ese número que está en pantalla y llévese esta 2004 Toyota Sequoia. Para toda la familia, por únicamente 190 dolaritos al mes. Ok amigos, mire, les habla Israel Mesa, gerente de ventas y financiamiento de aquí de Toyota de Glendora. Les quiero decir que aquí en Toyota de Glendora, tenemos más de 64 bancos precisamente para poder ayudarle a toda nuestra comunidad. A personas que tienen problemas de crédito, bancarrotas, reposiciones, cualquiera que sea su situación. Crediticia, véngase a Toyota de Glendora, porque aquí sí le podemos ayudar. Lo hemos hecho por los últimos 14 años. Estamos trabajando en esta compañía. En Toyota de Glendora, queremos seguirnos trabajando aquí, queremos seguir ayudando a nuestra comunidad otros 14 años, pero para eso necesitamos su apoyo. Así es que si usted quiere estrenar un auto este fin de semana, llame al número que está en pantalla y denos la oportunidad de ayudarle. Acércate este fin de semana a Toyota de Glendora para la superventa. Tenemos una gran variedad de autos nuevos Toyota que tienen que salir ya. Aprovecha rebajas y descuentos de cientos de dólares. Además, Toyota de Glendora cuenta con tus autos favoritos Cion. Ven y llévate el tuyo ahora mismo. Toyota de Glendora, donde se juntan las autopistas 210 y 57. Llama ahora mismo para más informes al 1-800-778-0271. Toyota de Glendora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Chávez, mi esposa Leticia Chávez. Estamos aquí en Toyota de Glendora. Venimos a comprar un carro. Queríamos un Camry, pero sí nos decidimos por agarrar un Toyota Corolla que nos ofreció un muy buen financiamiento. Anteriormente yo había escuchado al señor Israel Mesa anunciando las ofertas que da, los beneficios y que él prometía que de aquí uno se iba con carro. No salía uno caminando. Habíamos tratado en otros dealers y nunca pudieron ayudarnos como nosotros queríamos. Y la verdad, podemos recomendar Toyota de Glendora. Es muy bueno. Y saben que aquí en Toyota de Glendora no únicamente economizan dinero en pagos, también en gasolina, porque aquí tenemos esta Highlander Toyota Híbrida que le da hasta 50 millas por galón. Así es que, ¿quiere algo familiar, económico en gasolina y en pagos? La solución está aquí en Toyota de Glendora. 2006 Toyota Highlander Híbrida por únicamente 208 dolaritos al mes. Así es que, marque ese número que está en pantalla o venga a vernos. Estamos donde se unen las autopistas 210 y 57 en la linda y verde ciudad de Glendora. Y las especiales no se acaban aquí en Toyota de Glendora. Miren nomás qué chulada. Únicamente 188 dólares al mes por un Nissan Murano del año 2003. Precisamente aquí en Toyota de Glendora únicamente puede pasar esto. Recuerden bien, únicamente 188 dólares al mes por un 2003 Nissan Murano completamente equipado aquí en Toyota de Glendora. Lo único que necesita para comprar un auto es tener trabajo, licencia y un dólar para el enganche. ¿Y qué le parecería manejar un auto como este Toyota Camry 9cito del año 2013 por únicamente 189 dolaritos al mes? Eso únicamente pasa aquí en Toyota de Glendora. ¿Y qué creen? Que aquí en Toyota de Glendora también contamos con el departamento de Sion. Y aquí tenemos al señor Ernesto Villalbazo, gerente del departamento de Sion. ¿Qué nos puedes decir, Ernesto, acerca del Sion? Mira, tenemos el Sion XB, el XD, el Sion TC, el nuevo Sion FRS y el IQ. Vengan a verme, se pueden ver un 2013.9 Sion IQ por 99 dólares al mes. ¿Qué más quieren? Acércate este fin de semana a Toyota de Glendora para la superventa. Tenemos una gran variedad de autos nuevos Toyota que tienen que salir ya. Aprovecha rebajas y descuentos de cientos de dólares. Además, Toyota de Glendora cuenta con tus autos favoritos Sion. Ven y llévate el tuyo ahora mismo. Toyota de Glendora, donde se juntan las autopistas 210 y 57. Llama ahora mismo para más informes al 1-800-778-0271. Toyota de Glendora. Y en lo que al departamento de servicios se refiere, no se tiene que preocupar, pero por nada. Porque aquí en este departamento tenemos nuestros mecánicos técnicos completamente certificados por la compañía Toyota. Y tenemos este casi nuevecito Kia del año 2012 por únicamente 232 dolaritos al mes. ¿Qué espera? Marque el número que está en pantalla de Toyota de Glendora porque aquí le vamos a decir que sí se puede. Le hacemos su preaprobación por teléfono sin compromiso y completamente gratis. Eso únicamente pasa aquí en Toyota de Glendora 2012 Kia por únicamente 232 dolaritos al mes. Y seguimos echando la casa por la ventana aquí en Toyota de Glendora 2005 Toyota 4Runner edición limitada por únicamente 218 dolaritos al mes. ¿Qué espera? Por algo decimos que Toyota de Glendora es su solución para cualquier problema de transportación. Marque ese número que está en su pantalla o venga a visitarnos. Donde se unen las autopistas 210 y 57 en la ciudad de Glendora. Y ahora aquí en Toyota de Glendora tenemos una súper especial Toyota Corolla 9cito por únicamente 179 al mes. ¿Qué espera? Marque ese número que está en su pantalla o venga a visitarnos. Estamos donde se unen las autopistas 210 y 57 en la linda y verde ciudad de Glendora. Amigos, ¿ya vieron la cantidad de autos y especiales que tenemos aquí en nuestra agencia? Pues ahora déjenme decirles algo. Nosotros aquí en el departamento de financiamiento tenemos muchísimos bancos. Tenemos Capital One, tenemos Wells Fargo, tenemos Chase. Tenemos muchísimos bancos para poder ayudarle a usted. Así es que si usted quiere un trato justo, honesto y amable, llame a Toyota de Glendora. Porque por algo decimos que Toyota de Glendora es su solución. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Chávez, mi esposa Leticia Chávez. Estamos aquí en Toyota de Glendora. Venimos a comprar un carro. Queríamos un Camry, pero sí nos decidimos por agarrar un Toyota Corolla que nos ofreció un muy buen financiamiento. Anteriormente yo había escuchado al señor Israel Mesa anunciando las ofertas que da, los beneficios. Y que él prometía que de aquí uno se iba con carro, no salía uno caminando. Habíamos tratado en otros dealers y nunca pudieron ayudarnos como nosotros queríamos. Y la verdad, podemos recomendar Toyota de Glendora. Es muy bueno. Y ahora aquí en Toyota de Glendora tenemos una súper especial, Toyota Corolla 9cito por únicamente 179 al mes. ¿Qué espera? Marque ese número que está en su pantalla o venga a visitarnos. Estamos donde se unen las autopistas 210 y 57 en la linda y verde ciudad de Glendora. Acércate este fin de semana a Toyota de Glendora para la superventa. Tenemos una gran variedad de autos nuevos Toyota que tienen que salir ya. Aprovecha rebajas y descuentos de cientos de dólares. Además, Toyota de Glendora cuenta con tus autos favoritos Scion. Ven y llévate el tuyo ahora mismo. Toyota de Glendora, donde se juntan las autopistas 210 y 57. Llama ahora mismo para más informes al 1-800-778-0271 Toyota de Glendora.